Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy nos vamos a un sitio especial Nos vamos al biopar de Valencia Vale, a ver los animalesjos Aquí hay leones, hay monos Hay animales exóticos ¿Los animales exóticos? Sí, hay cocodrilos y cosas así, ¿no? Ah, ¿tú no eres el animal exótico? Yo soy el animal exótico, yo soy un animal en peligro de extinción ¿Qué diferencia? Una cosa importante, ¿vale? Al menos estoy grabando fatal porque tengo el sol de espaldas y se me ve negro, pero bueno Una cosa importante Solo podéis entrar agua Bueno, eso lo hemos descubierto ahora, pero en el... En la web pone que podéis meter agua Que no sean envase de vidrio Cero de comida Entonces, ¿no? Nos hemos venido ahora que son las doce y cuarto Vamos a entrar Y claro, nosotros antes de entrar nos hemos metido un bocadillo Bueno, bocadillo era una hamburguesa Que nos hemos hecho en casa, nos la hemos traído Y nos la hemos comido ahora antes de entrar Así íbamos llenitos y no nos entra hambre allí dentro Así que, pero bueno, para que lo tengáis en cuenta Allí dentro hay restaurantes y movidas No sé si hay máquinas de estas de papitas y cosas así Pero bueno, que si podéis comer fuera Os va a salir más barato Porque a saber lo que vale aquí el menú Y... Y nada, y eso Aquí al lado también está el parque de cabecera Y justo enfrente Un poquito más abajo Hay un carrefour O sea que... Es un parque muy bonito Y tenéis un super Que entonces podéis comprar cosas Si no habéis venido sin nada Y podéis comprarlas aquí Eso va a salir más barato Más rentable Y... Casi que seguro que más bueno Así que... Vamos a ir para dentro A ver qué encontramos Bueno, a ver... Quiero decir que hemos venido un lunes Sí A las 12 y 20 son ahora mismo Que no hay casi gente Por no decir que no hay nadie No nos han registrado ni el bolso O sea, ni nada Nos podemos haber metido los bocadillos Sí Pero bueno Seguro que si venís un fin de semana O día punta O algún esto de oferta Seguro que os lo invitan Y que si pillan una entrada Con reducción de precio Tienen que mostrar Lo de la reducción de precio Sí, exacto O sea, si pilláis algo tipo Carnet de estudiante Una cosa así Tenéis que tener el carnet de estudiante Si no, no os vale O sea, a ver, os lo piden Normal, si tú compras en el cine No te lo piden Pues aquí Te lo han pedido Pese a lo que hemos dicho Que no se van a vestir ni la mochila Pero sí que te piden eso O sea, que eso lo van a pedir siempre 100% Así que tenedlo en cuenta Vale, a ver Cositas importantes Nosotros hemos entrado ahora Y ahora a la una Hay una exhibición de aves Es la única que hay hoy Sí, es la única que hay hoy O sea, que imagino que entre semana Hay más cosas, sí Entonces imagino que ahora entre semana Pondrán solo esta Que también hay menos gente Entonces hay que ir a la una Entonces vamos a ir directamente a eso Prácticamente Porque son las 12 y casi media Así que imagino que nos pasaríamos por allí A ver qué tal Grabaré cosas Y nada Luego miramos el resto Como hoy no hay nada más que ver Pues eso Vale, así que para que tengáis en cuenta Que nada más entrar Hay un código QR Que os pone lo que va a haber hoy De espectáculo y en las horas Para que le echéis unos ojos y venís Y ya está listo Y ya está listo Muchas gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿No? No. 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 Eso es un león. Gracias por ver el video. Bueno, pues hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado, que se haya visto bien, porque al final los animales están un poquito lejos y la cámara esta tampoco se aprecia muy muy bien que están cerca, pero hay algunos animales que los tienes literalmente al lado, que poco más y puedes estirar el brazo y tocarlos, vaya. Pero bueno, el espectáculo este que había de aves y demás, bueno, no eran solo aves, lo habéis visto aquí un poquito resumido en el este que os he mostrado. Está chulo, la verdad, dura 20 minutitos, una cosa así. Y también depende de lo estúpido que sea la gente, porque la gente si se levanta, porque dicen que no te levantes, porque bueno, puedes alterar un poco como a los animales y lo que se, y pasan literalmente al lado tuya. Entonces si te levantas a lo mejor, y había algún idiota que se levantaba y jodía un poquito el espectáculo, pero bueno, ponle que unos 20-25 minutitos dura aquello, te dejan entrar, si empiezan a la 1, te dejan entrar a la 1 menos cuarto, y nada, y eso, por lo demás, muy guay, ¿no? Unas hamburguesitas, sí, están muy chulos. Unas hamburguesitas. Es que vale a Burger Club. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, que lo hayáis disfrutado, merece la pena venir, sí, merece la pena venir. Un día también como hoy, que tampoco hay mucha gente, que es un lunes, que tampoco hay mucho jaleo. Hemos venido a hablar del mediodía, algunos animales estaban, como ha habido un cambio de temperatura, de hecho, del blog de Pixar a este, ha pasado una semana, y mira como ha cambiado la ropa. Sí, están todos al sol, todos los animales al sol. Correcto, como ha habido un cambio de temperatura, se han ido todos los animales al sol, entonces costaba un poquito verles, pero hemos visto todos, prácticamente, todos los hemos visto. Menos la pantera. Menos la pantera, que estaba un poco jondida, que no la hemos encontrado. El leopardo estaba un poco jondido, pero se podía ver. Hemos visto todos, realmente, casi todos, algunos que os tenéis que buscar más que otros, pero bueno, vaya. Sí. Así que nada, recomendamos muchísimo venir, ¿verdad? Sí. A este merece la pena venir. Así que nada, déjate un buen like, si es así, en comentarios lo que queráis, y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo para todos, cuidaos mucho y a mamarla.